Permisos de la ciudad para instalar el equipo y también hacer el estructural, lo que es el framing. Si es, si va a llevar permisos por lo rural, hay planos de por medio, ok, son planos también, los planos. Para que todo esto suceda, se tiene que caminar el trabajo y sacar una lista completa de materiales, ok, caminar el trabajo y sacar una lista completa de materiales de todo lo que se va a hacer. Esto le va a servir a usted para que ponga un presupuesto adecuado, no vaya a ser que le salga cola. Si el trabajo es de $50,000 dólares, si usted vino y lo vendió en $20, ay mananita, no quiero saber de eso, ok. Dicho esto, les voy a ir dando que le apunten. Pasamos de que lado para que vayan, vamos a ver las máquinas antes de subirlas y después de subirlas, ok. Y vamos a ver el setup del crane, como se tiene que anivelar. Y usted, como contratista, como instalador, tiene que asegurarse que todo eso quede bien. Dicho esto, síganme los buenos, dijera el chavo. Y ya está, si me mira. Y ya está, lo que si va a pasar. el equipo ya está listo para ser levantado la máquina se va a tratar de levantar las máquinas una por una con lo regular para que no tenga ningún problema en levantarlo se tiene que traer en un vehículo de estacas que nada le estorbe y se quitan todas las rodillas y las quitan por un lado para que la máquina pueda agarrarlo y levantarlo ahora tienen que estar 100% nivelado si miren 100% nivelado tiene que haberse metido en un lado donde no vaya a quebrar nada de gas que pase por abajo de la tierra nada de frías nada de agua nada de cambiado de electricidad si no, no puede usted permitir que lo haga porque al final de cuentas usted es el responsable ok tiene que nivelar todo y ahí tiene que agarrar la máquina y listo hasta ese punto tiene que haber uno arriba él es el que va a estar dando direcciones hay direcciones para el crane usted no necesita aprenderlas pero si es necesario que por lo menos las señas básicas tiene que aprender número uno para levantar una máquina se agarra con el dedo usted está ahí arriba y con el dedo usted hace esta seña hacia arriba ok esta seña hacia arriba eso quiere decir que usted lo está levantando el puño cerrado quiere decir para o allí está ok este es el puño cerrado hasta allí luego después cuando usted quiera que prosiga ya sea para arriba o para abajo usted va a hacerle con el dedo hacia abajo así la seña de que ya lo puede bajar o parar ok direcciones derecha izquierda abajo y arriba ok con la mano siempre usted tiene que estar visible para el dedo para que él lo pueda ver y vea para donde se está yendo ahora en ocasiones donde no se puede ver usted tiene que traer un radio opuesto y comunicarse con el dedo no diga dale un poquito para acá o dale para acá o bájalo o lo que sea ok pero comunicación no permita usted subirse y que el crane no sabe ni nada no sabe nada de lo que está pasando así que si usted va a estar trabajando en un trabajo de estos por favor uno arriba otro abajo y si va a estar usted estar solo haciéndose el trabajo va a estar medio canijillo así que siempre llévese a un compañero aunque le caiga gordo ok dicho esto estas dos maquinas estas dos maquinas que se están levantando son de 7 toneladas y media correspondientes a 90.000 BTUs estas unidades son de paquete recuerden allá en el shop tenemos una maquina que es de paquete con las que nosotros estamos trabajando pero esa maquina es una bomba de calor esta es una maquina que no es bomba de calor como la identificamos porque tiene los accesorios donde se conecta aquí la pipa normalmente una pipa del exhaust aquí lleva una pipita por afuera si es que la trajera y si no allí no más ok pero ahorita después de esto nosotros vamos a proceder a subirnos para arriba y vamos a explicarlo en el trabajo de arriba ok sigan por acá y 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 hasta que ya esté el otro arriba entonces se sube usted no vaya atrás de él la seguridad siempre lo primero cuando usted está trabajando con alguien para subir a una escalera así la persona por lo regular que anda trabajando trae un un harness aquí o un un este a como le llaman eh el moral de las herramientas aquí las traen puestas y cuando lleva el moral puesto y él está subiendo para arriba y usted le sigue se le puede caer algo a él como un martillo o algo pesado y le puede caer en la cabeza así que es importante que usted siempre utilice el casco de protección ok y espere siempre hasta que él suba entonces usted proceda ok no vaya atrás tampoco se quede ahí al pie de la escalera porque si algo se le cae le va a caer a usted encima ok son seguridad lo que tiene que hacer ok entonces yo procedo me sigo me subo y ustedes ya de uno por uno se van subiendo y allá lo miro la forma de agarrarse no haga esto no siempre utilice la forma esta los rieles agarre de los rieles así no corra tampoco yo sé que ya es perro para subirse pero es esta forma se tiene que agarrar ok no es así es así miren así de esta forma miren ok ya usted tiene que subir hasta arriba acá lo veo y aparte de que era demasiado pues estaba ya este arruinada piquita ya tenía rato que no funcionaba correctamente y año con año se tenía que arreglar hasta dos tres veces entonces en ese tipo de casos el cliente decide que hacer que es lo que le esta conviniendo una de dos personas una maquina nuevas o seguir batallando con con lo mismo entonces usted como contratista tiene que trabajar con el cliente sobre sus mejores intereses ojo espere que el cliente en ese tipo de situaciones espere que el cliente se lo recomiende no se vea usted mas diciéndole no quítalo y vamos a poner unas nuevas no espere que el recomiende o le pregunte a usted que es lo que se va a hacer entonces la maquina que esta aqui abajo ahorita vamos a verla ahorita que vamos de regreso la maquina que esta aqui abajo esa maquina estaba desde un principio trabajando como les digo yo tengo 5 años trabajando en esta en este lugar y si no se descompone una cosa se descompone otra porque ya estaba muy viejita entonces en ese tipo de casos yo espere que el cliente diera el primer paso y ver si es que el considerara mas bien poner una maquina nueva hasta que llego a este punto entonces ya nosotros venimos a ponerle estas maquinas ahora son maquinas de 90.000 BTU 7 toneladas y media el cuarto saque sus conclusiones apuntele allí cuanto mide el cuarto y de cuantas mas de cuanto tendria que ser la capacidad para el cuarto estamos hablando que el cuarto completo grandotote donde estas maquinas van a suplir mide 70 de ancho por 80 de largo hagan su calculacion y vean que maquinas tendria que llevar aqui haz de cuenta como que si fueran como que si fueran 80 por 80 si haz de cuenta como que si fueran 80 por 80 cuanto es 80 por 80 160 verdad ok y estas maquinas son de 90.000 BTU que vienen siendo 7 toneladas y media usted multiplica 90.000 por 2 a cuanto le da 180.000 verdad entonces se podria poner dos maquinas mas chicas que le conviene que le conviene poner recuerden siempre que hay que darle mas capacidad en vez de que quede menos entonces todos de 7 y media son 90.000 verdad 80 por 80 cuanto era 160.000 BTU 160.000 BTU 160.000 BTU 160.000 BTU entonces nosotros tenemos 20.000 BTU extra por si o por no que conviene ponerle un poquito mas o que te quede faltando exacto entonces estas maquinas por eso se agregaron ahora ellos tenian una maquina de 30 toneladas a cuanto le corresponde en BTU si si por cada 5 toneladas son 60.000 BTU en 20 toneladas son 24 verdad 6 por 4 24 240.000 BTU mas los 10 porque yo nomas estoy multiplicando hasta los 20 verdad entonces estaba pero sobradisima de mas demasiado osea gastando demasiada energía deseando quien haya diseñado lo diseño no se a lo mejor pues pensaron que les iba a servir trabajó la unidad el tiempo que trabajó pero solamente estamos nosotros sufriendo este cuarto ahorita aunque vayamos alla abajo vamos a ver el cuarto del cual les estoy hablando ahora estas maquinas son maquinas trifasicas maquinas trifasicas son de trifas y ahorita hay una chancita vamos a leer y tomar cada uno de ustedes saque su teléfono tome una fotografia de el name tag recuerde usted tiene que tener todas estas participaciones tome la fotografia de la maquina y cuando regresemos alla a la escuela alla le vamos a dar un quebrado para que vean el tipo de maquina que se pasa pasa y a tomarle la foto y te regreses aca de este lado y así uno por uno todo viene aca de este lado o espérate para que tome fotos tome fotos y videos tome fotos y videos tome videos tome videos tome videos aca de este lado aca de este lado